Ha hablado ya Teresa May y parece que los mercados están algo más tranquilos que a primera hora. El IBEX 35 incluso ha pasado a cotizar en positivo aunque ahora cae ligeramente y sigue por debajo de los 9.400 puntos. Habrá que ver si cierra por debajo de este nivel esta jornada. Teresa May ha confirmado lo que los mercados esperaban, es decir, un escenario de Brexit duro en el cual Reino Unido va a controlar tanto sus fronteras como sus leyes. La confirmación de este escenario, es decir, la eliminación de las certidumbres ha hecho que la libra ahondara en el rebote respecto a los mínimos que marcó ayer y sube ahora más de un 2% respecto al dólar y más de un 1% respecto al euro. Lo que ha hecho Teresa May es degranar los 12 puntos de la agenda que va a seguir Reino Unido para el Brexit. Ha planteado un Brexit por fases, un Brexit que ella ha llamado suave aunque realmente será un Brexit duro en el cual, como decimos, ha dicho que Reino Unido tiene que controlar a los ciudadanos que vengan de fuera de Reino Unido, es decir, que tiene que controlar las fronteras y también ha dicho que Reino Unido tiene que ser responsable de sus leyes. Por otra parte, ha utilizado un tono bastante conciliador. Ha señalado que van a seguir cooperando en materia de política antiterrorista incluso cuando salgan de la Unión Europea y en general han dicho que todo se irá haciendo por fases, perdón, porque es lo mejor tanto para el Reino Unido como para el resto de los estados miembros de la Unión Europea. Eso sí, aunque van a salir del mercado único, lo avisan, quieren negociar un ambicioso acuerdo comercial tanto con la Unión Europea como con otros países porque dicen quieren ser una potencia más global. Esto es lo más destacado a estas horas, las palabras de Teresa May. Parece que se aclaran un poco las cosas respecto al Brexit, parece que los mercados están un poco más tranquilos, vamos a ver qué pasa con Estados Unidos que vuelve a abrir hoy después del festivo de ayer.